El Museo Amado Bonplan despierta interés y curiosidad a quienes los visiten. Allí estuvieron los más chiquitos del Jardín Materno Infantil Huellitas, Salita de Tres. Nuevamente visitando esta primera salida institucional con nuestros niños de Salita de Tres. La idea es que ellos también puedan conocer un poco de nuestra cultura y qué mejor que hacerlo con esta primera visita al museo donde nuestros niños de Tres puedan observar todas las especies que hay. Así que estamos realmente muy contentos y bueno, anticipándonos ya lo que va a ser un día que para los niños es muy especial, que es el Día del Animal. Además, reincidiendo con la visita, estos niños el año pasado también vinieron a conocer el museo. Sí, esta es la segunda visita por parte de nuestros niños ya que ellos asistieron cuando tenían dos años. Bueno, la idea es que nosotros poder ver cómo fueron evolucionando y hoy ver que ellos están como mucho más pacientes, mucho más tranquilos y pueden observar de una mejor forma lo que son estos animales que tenemos acá en exhibición en nuestro museo. ¿Hubo un trabajo previo en las aulas o luego de esta visita viene el trabajo? Hubo un trabajo previo con todo lo que es mostrarles las especies que teníamos en el museo y que iban a venir a mirar, pero el trabajo no va a terminar solamente con la visita del museo, sino que va a continuar en las aulas, ya que es muy importante que los chicos puedan enriquecerse. Y bueno, esta actividad la vamos a culminar con una expo animal que va a ser próxima con una invitación para los padres, ya que tratamos de que este año las actividades sean distintas y propuestas diferentes. Tuvimos ya una primer visita o acompañamiento de nuestros padres que fueron ya a conocer el jardín y hicieron su primera actividad, así que estamos sumamente felices y tratando de enriquecer lo que es la propuesta de Huellitas. Actividad que se ha complementado con un trabajo en la casa y que tiene que ver con las mascotas. Sí, nosotros hicimos un trabajo que es con la colaboración de los padres, donde ellos tenían que buscar o elegir su mascota preferida, en el caso de aquellos niños que no lo tengan, y bueno, que ellos nos cuenten, por ejemplo, cómo lo cuidan, cuál es el nombre y distintos aspectos que hacen que también desde la casa se pueda hacer un trabajo en familia y ese trabajo en familia después puede exponerse en el jardín.